Este proyecto es a cargo de la profesora Anabela Nasuti y el profesor Reque Martín. Estamos presentando este proyecto, mi nombre es Ezequiel Leandro Sosa, mi compañero Diego Gutiérrez, y estamos presentando que es los recubrimientos. Hemos trabajado sobre lo que es una palta, sobre este producto, sobre este producto alimenticio, en donde lo que consiste el proyecto es alargar la vida de este producto, alargar la vida comercial, mejorando las propiedades del mismo. Evitando así que se pierda humedad, que pierda peso y prolongando la vida comercial del mismo. ¿Cómo se lo realiza? Nosotros realizamos con el agregado de un extracto etanólico de lo que es el propóleo. El propóleo es producido por lo que son las abejas y posee una serie de propiedades que son propiedades antifúngicas, antibacterianas, y esto permite la inhibición de la presencia de los hongos en lo que es el fruto, y así alargan la vida comercial y la vida del mismo producto. ¿Cuánto tiempo puede durar una palta sin este procedimiento, más o menos? Bien, sin el procedimiento una palta, digamos, en el periodo de post cosecha fisiológico puede durar alrededor de 3 a 4 días. Con el agregado del propóleo va a durar y va a extender quizás el doble de este tiempo de vida, entonces es un producto aparte, es totalmente natural y es beneficioso, porque no produce ningún cambio, ningún aspecto negativo en lo que es en realidad el propóleo. Como podemos observar, acá realizamos distintos tipos de análisis físico-químicos en donde comparamos la presencia de un hongo en lo que es la palta y tomamos una palta sin el agregado de ninguna cera, en donde se pudo observar el crecimiento de ciertos hongos, y acá tuvimos otra comparación en donde realizamos con el agregado de una cera, y acá tenemos el agregado de la cera más el propóleo. Como se puede observar, la inhibición de todo este hongo, entonces evita que esta palta se deteriore rápidamente. Hola, yo soy Mauro. ¿De dónde? ¿De qué escuela? De la escuela Fragata. ¿De lo que han hecho? Y a un pedazo de pan lo colocamos en una bolsa de plástico transparente y lo guardamos en una caja. Pero el proyecto es sobre el hongo, el moho, que sale en los productos comestibles. Es sobre el moho. Lo que hicimos para poder crear el moho es el hongo, es un tipo de hongo. Agarramos, necesitamos dos panes, dos bolsas herméticas, unas cuantas gotas de agua y una caja de zapatos. Agarramos un pedacito de pan, lo ponemos en una bolsa y le ponemos el nombre de pan. Luego agarramos el otro pan y le ponemos unas cuantas gotas de agua y lo ponemos en la bolsa y le ponemos pan B. Y entonces el hongo, el moho, se genera por la humedad y la oscuridad. Para eso es la caja, para la oscuridad. Y acá tenemos los porcentajes que son a cuántos los chicos le han salido. Son 25 cajas. Al 16% de los experimentos A le salieron hongos y al 84% no le salieron. Después están los experimentos B, que al 24% no le salieron hongos y al 76% sí le salieron. Y acá están los días. En 13 días ya le salieron a todas las cajas, a todos los panes, le salieron los hongos. En 6 días le salieron a 5 chicos. En 7 días, en 5 y en 4 le salieron a 3 chicos. En 9, 10, en 11 y 12 y 13 días le salieron a todos los chicos. Nosotros somos de la escuela Papa Francisco y número 48, 49 y vinimos a presentar este proyecto acá en UEM. Nuestro proyecto fue trabajar con el barbijo, como también trabajamos con otros grados, trabajamos con el alcohol en gel o el jabón, pero nosotros nos tocó el barbijo. Nosotros hicimos una representación de los virus, de todo lo que se llama. Esto es el barbijo. Todo de las bacterias. En esta época del año donde comienza la temporada de frío, es muy común que la población comience a ser acechada por enfermedades propias de la época. Refrío, laringitis, faringitis, etcétera. La más común es la gripe también llamada gripe estacional. En la escuela nosotros hicimos eso para que le demos a los chicos para que no contagie a nadie. Si se sienta mal o tose, que use barbijo, digamos. Sí, para que use barbijo o si no, con alarte brazo.